¿Estás ilícita, Gliani? No, estoy bien, estoy bien, estoy contenta ¿Se escucha bien o no? No Bueno, jodete ¿Ahora se escucha mejor? ¡Sí! Bueno, estoy bien, estoy cansada que no me lo voy a poder sacar porque me lo metí en el horno Por eso estás contenta ¿Cuánto hacés? Por favor ¿Qué manera de cocinar? Matabla la pizza, comimos albur... Traje la gorda propia, así que imaginable Comimos de todo, ¿no? ¿Pamiste algo de las bolsillas? No, las bolsillas no, todavía no después Puso que íbamos a abrir una tita porque nos dejó de todo el camarín Una vez que íbamos a abrir una potencia escuchamos, hoy pudim de patio ¿No? Esperemos el ponte ¿Pero qué manera de cocinar, maricón? Por favor Sí, está en todos lados Gracias a Dios Mucho trabajo Gracias a la gente también Por eso... Se me cayó el tío No 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 Estás trabajando Trabajando a full Así que ahí como dijiste vos te pasas mejor Con Rubén Con Rubén Con Rubén Con Rubén Con Rubén Y bueno, estuvimos... Ahí como maneja, por favor Como se nota que dejó el... El carro La semana pasada Y todo con plantas de ustedes Y todo con plantas de ustedes ¿Eh? ¿Me pusiste el cinturón? Sí, me hubieras que sumir Me puse el cinturón Sí, sí Porque esta estaba... ¡Oh! ¡Oh! Y le digo... ¡No! ¡El acelerador! Y se pensó todavía que ya estaba en el carro Pobre Rubén Así que... Fuimos a la estación de Bursaco Después la verdad es que me contó un montón de cosas Y pasamos por ese lugar donde comprar todos Y me dieron ganas de regalarles algo para la gente Porque sé todo lo que hacen y eso Así que había un televisor que mandaba Y me dio ganas de devolver un poco Siempre me gusta Porque galgo tanto dinero La que puede, puede Pensar que... Como mandaba por acá Que me iba para la casa de una amiga mía Que vivía en el barrio de Don Ovione Que... No sé si... Estraco también va a meterlo así Sí La donde más grande La mija Ya en esa época era picante Sí La picante ahora Digo... Bajábamos del 3-18 Y el cateazo llegaba abajo No sé ahora cómo está ¿Hay alguna de Don Ovione? Sí ¿A dónde? Sí Al piso Sí Sí Y había porque el ir al costazo Me acuerdo que vivía ahí al lado de la comisionera El Don Ovione Ah mira Y después acá había... Me pareció que en el frente Junto en la casita del frente vivía un compañero mío Pero me parecía que no No... Daniel Venturi se llamaba ¿No se llama? Sí... Se llamaba... Escuchan... Vení... Nos sacamos una foto... Nos sacamos ahí... Ahí va... Muy bien... Muy bien... Ahí... Ahí... Ahí está... Ahí está... Ahí... Ahí... Ahí está... ¿No? Somos el Martín Cierra ¿Qué? ¿Qué? ¿Escuchá? ¿Qué? ¡Fuerte el aplauso para la señorita! ¡Fuerte el aplauso para la señorita! ¡Fuerte el aplauso para la CER! Bueno, buenas noches Hoy tengo puesto un fabuloso Conjuntitos de sala que me habéis visto en su semana Me peiné Me peiné el canal y me traté primero con productos Trolli Estoy utilizando la nueva crema de Juagre de Trolli Que me deja el pelo listo para peinar No es a que te vas a bajar el fondo si te ven los huevos Estoy maquillada con productos Amantada la mía Tengo polvo translúcido base con ecuazoma Serouge Natural Proud Estoy utilizando la nueva crema de Sorullo Que si no fuera una crema sería un milagro Hay para la cara, para el esgote, para el culto Para todo Tengo media... ¡No! ¡No! ¡No me cabe dejar que tengo media mora, por supuesto! Estas son las relax, las que están, pero no se ven Reduce totalmente, levanta la cola, viene con las bolitas, viene en el top Y zapatos de cintelera, como a mí me gusta Que gana la salta de trabajo, se me cae el patro Bueno, como que con la canita puedo Viste que si yo no te digo, no se dan cuenta Por él es... Bueno, mira, por la duda que nos deponemos demasiado Me dejé de camarín una presto bárbaro Porque viste que estamos complicadas La presto bárbaro para la travesti es como una biblia Un día estamos con una amiga con la pluma